Bienvenidos a Cronómetro Cero. Hoy les ofrecemos nuestro programa especial de Navidad, el penúltimo del año, cerrando así la temporada 2022. Además, estamos de enhorabuena. Como han visto, hoy les saludamos desde los nuevos estudios de Canal 11 La Palma. ¿Están preparados? Tome nota de nuestro rutómetro. El piloto lanzaroteño Toñín Suárez y su copiloto Jorge C3 fueron los ganadores de la cuarenta y tres edición del Rally Orbecame Isla de Lanzarote con el Porsche 997 GT3, cerrando así el Campeonato de Canarias de Rally de Asfalto 2022. Tras los ocho tramos cronometrados que tuvo el cuarenta y tres Rally Orbecame Isla de Lanzarote, en la Copa Diza Orbecame Rally Cup queda todo en el aire con la clasificación final, tanto de la prueba como de la copa. En este programa de hoy especial de Navidad, retomamos los tradicionales saludos navideños de empresas, escuderías e instituciones relacionadas con el mundo del motor en Canarias. Se cumplen treinta y cinco años del campeonato de la Copa de España de Rally que ganaron José Luis Rivero y Juan Cruz. En cronómetro cero fuimos invitados a esta emotiva celebración. El Club SEAT 124.430 Canarias celebró su tradicional paseo y comida de Navidad. Hemos estado con ellos en este día especial. El amigo Chano Moreno y sus amigos de los BMW han salido de ruta navideña por estas fechas para no perder la tradición. Rotundo éxito al cosechado por el decimotercer Rally Show Comunidad de Madrid, el fin de fiesta del Supercampeonato de España de Rally. Hasta aquí nuestro penúltimo rutómetro de la temporada dos mil veintidós. El último será de toma falsa para cerrar el año con una sonrisa. De momento esperamos que disfruten con nosotros de este programa especial Navidad. Le hemos preparado muchas más sorpresas, ya lo saben. Pónganse cómodos, abróchense bien el cinturón y participen con nosotros en el seis cuatro siete ciento treinta ciento diez. Arrancamos. Chau. Chau.